Gracias, Yasmín, a ver, este por favor, para acá, a ver, qué belleza, así trabaja, en por tío, ¿no? Su nombre, por favor, Yasmín, Yasmín y Yasmín, ¿son hermanas? ¿No son hermanas? A ver, un servido para Yasmín, todos los muchachos están con fría, que venga la palma para Yasmín, a ver, queremos invitar a los amigos que han hecho posible, ¿cuántos quisieron? A ver, adelante, por favor, otra belleza, a ver, esa palma, por ahí, a ver, su nombre, Anita, Anita, por favor, ahí está Anita, también parte de Pulsar, ¿la vueltita? A ver, la vueltita, por favor, esa vueltita. Uy, Anita, muchas gracias, acompañan, pueden ir para aquí. Uy, 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 se salió el mar, Dios mío. Qué belleza, una sirena. ¿Su nombre? Nicole, ¿ustedes a quién representa? ¡Pulsar! A ver, esa vueltita, por favor, la vueltita. A ver, la palma para nuestras anfitrionas. ¡Las palmas para nuestras aficionadas! ¡Muy bien! A ver, a ver, por favor Queremos invitar al presidente El Club Pulsa de Nazca Y también a sus integrantes Y que suban al cenar, ¿tú bien? A nuestros aficiones, a gente de hecho posible el día de hoy Toda la organización Al ingeniero Willard Alfaro, por favor, adelante Representante, gerente general De Fundo San Rafael ¡Las palmas! Para el ingeniero Willard Alfaro Y también, gracias a Argentina El oficio en su totalidad A nuestro gran amigo Willi Al escenario, por favor, Willi Sportillo Representante De Sportillo, silencio en moto Apostando Siempre por el deporte Aquí está el ingeniero Willard Alfaro A ver A nuestro gran amigo Willi Sportillo, por favor Que suba al escenario Y a los amigos representantes Del Club Lima Alexis López, adelante A ver Alexis López Guevara Guevara Alexis Guevara López Cayete Viene con Jorge Armando Adelante, a ver Jorge A ver los amigos de Chincha José García José García Pisco Paúl Yauli Ica Franco Hernández Camará Andoni Pinto Hernández Y también para los amigos de Urba Biker Club Daniel Solano Son los amigos Del Club Pulsar De los diferentes De las diferentes ciudades Han venido para poder estar presente En esta gran inauguración Y presentación Del Club Pulsar Nazca Así que Gracias Usted de Chincha ¿De dónde? Lima ¿Usted? Cañete Cañete Lima ¿Usted? Camaná ¿Usted? De Pisco Muy bien A ver ¿Quién más falta? Ica La gente de Ica UBC ¿Dónde está UBC? Ahí está Por su del escenario Un representante de Ica Un representante de Ica Ahí está Nuestro gran amigo de Ica Muy bien Muy bien Vamos a iniciar Esta gran ceremonia Imitando A nuestro gran amigo De esta manera A ver A representante De Portillo Me da la pala Por favor A Portillo Líderes en motos Pulsar En toda la provincia De Nazca Muy bien Palabras Y bienvenida Al hombre Del presidente Del nuevo Club Pulsar Nazca Nuestro gran amigo Abel Guamanilo Me da la pala Por favor Para el presidente Del Club Pulsar Nazca Hola muchachos Les voy a dar un abrazo Con todos Muchachos Disculpen por la La tarraza Por nuestro percance Que ha sucedido Por los muchachos Que están en Chincha Están en camino Bueno Comenzamos Mil disculpas Este Primeramente Muchas gracias A los integrantes A cada presidente Y en general Muchos integrantes Acá están Y aparte de eso A los auspiciadores Como Está el señor Julio Alfaro Que está representando A Portillo Rubén Portillo Muchas gracias a los dos Por brindarle acerca En el local Acerca de las motos Las exhibiciones El escenario Y a los presidentes Alexis Daniel Paul Jorge Anthony Marius A los presidentes De cada club A ver Una palabra De Alexis El más capo El más capo Bueno amigos Buenas noches Reciben el saludo Cordial y fraterno De la delegación Del Club Pulsar Lima Nosotros Normalmente Siempre estamos Presentes En los eventos Que hacen los clubes Pulsar Y como no Vamos a faltar Esta vez Al evento Del amigo Abel Y a toda la gente De Nazca A la cual Aprecemos mucho Nada Bueno Esperamos De que esta Celebración Sea El inicio De una nueva etapa Como un club Ya formal Y desearle El mejor De los éxitos Y toda la suerte A cada uno De sus integrantes Y sobre todo Abel A agradecer la invitación Toda la organización Nos sentimos como en casa Nos sentimos muy cómodos Muchas gracias por ello Muchas gracias A todos los clubes Que están presentes No solamente A los clubes Pulsar Sino también Al club del amigo Daniel Y esto pues Es una demostración De que más allá Del tema de la marca Está el tema de la hermandad Entonces nada Recalcar el saludo A nombre de todo El grupo Pulsar Lima No solamente Al grupo Pulsar Lima Sino todos los clubes Que nos acompañan La noche de hoy Y nada Que sigan los éxitos Felicidades Y siempre con la bendición De Dios Muchos que no Nuestros por delante Y buenas rutas Bravo 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 Daniel Buenos días UBC Bueno Ante todo Buenas noches con todos Se vea Salud Daniel Solano Presidente del Urban Biker Club De la ciudad de Lima ¿No? Primeramente A agradecerle al amigo Abel Por la invitación No somos Pulsar Somos un club Multimarca Pero sí Por el aso de invitación Que tenemos con ellos Con Pulsar Lima Estamos aquí presentes Y hemos venido a Lima Wow Con un montón de incidentes Pero hemos llegado Como sea ¿No? A ver Omar ¿Me puede tener Un pequeño presente Que tenemos por aquí Para el club? Eh Wachiturra Pura ¿No? Y es así Que el nombre de Urban Biker Club Al club Pulsar Naja ¿No? En reconocimiento Por su aniversario E inauguración Como institución motera Y un pequeño lema Que dice No importa Que moto tengas Si eres biker Eres mi hermano De parte de la familia Urban Biker Club De la ciudad de Lima Que lo pasamos a ti compañero Y muchas gracias 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 Es el paso A la mierda De Camalá Bueno Ante todo Buenas noches Y a ver Muchas gracias Por la invitación Muchas felicitaciones Por la invitación De su club Bueno Nosotros somos Un club Que recién Está comenzando Igual que Ustedes Y De verdad Les deseamos Todo lo mejor Y ya saben Que estamos Para apoyarnos Porque Aparte De ser moteros De ser clubes Somos hermanos Como nosotros nos decimos Hermanos Cada vez que nos hablamos Hermanos 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 Bueno yo te he traído un presente De verdad Con mucho cariño Es una plaquita Con Recordatoria Que dice Por la inauguración De Club Pulsar De Club Pulsar Nazca De sus hermanos Club Pulsar Camaná Hermanos Con todo cariño Y tú sabes Que siempre estamos Para servirles Y un saludo Un saludo para mi gente Que somos poquitos Pero hacemos buye ¿Si o no? A la piscina Jorge Populoro A ver Nietes Buenas noches con todos Este Buenas noches con todos Dejo En representación De Club Pulsar Peñete Este Bueno Agradecer a él Por la invitación Ya anteriormente Nos he estado En esta linda ciudad Es la segunda vez Que venimos acá Y bueno Desearles éxitos Y Que cada uno De sus integrantes Como dice No La unión Esa es la fuerza Todos tienen que contribuir Para poder lograr Todo lo que se proponga Bueno Les deseo éxito Y Que le vaya todo En lo que se proponga Muchas gracias ¡Bravo! Los hermanos A ver Paul Y Auri Que representa Pisco Bueno Muy buenas noches Con todos Soy el presidente Del Club Pulsar Pisco Y desde antemano Quiero agradecer A nuestro hermano Abel Por habernos invitado Somos un club nuevo Recién nos estamos Iniciando Y nada De hermano Abel Gracias Por tu invitación Hemos hecho lo posible Por asistir A esta fiesta Y esperemos Pasarla bien Con todos Gracias Arica Sorteica A ver Entre todos Muy buenas noches Represento El Club Pulsarica Lamentablemente Nuestro presidente Franco Hernández No he podido mentir Por motivos personales Pero bueno Aquí estamos Toda la gente Para cumplir con ustedes Y porque nosotros Hoy dentro Llevamos un espíritu aventurero Y esperemos Que todo salga bonito Como hasta ahora Muy bien Muchas gracias Por el recibimiento Y quedará pendiente El fijo Gracias Quiero agradecer Un representante de Chincha Nos falta Ahorita Machín está Viniendo Un representante ¿Qué dice yo? ¿El abuelo? No nadie Levanten las manos O seguimos Gracias a Juan de Chincha Seguimos Seguimos Por la fiesta Vale, muchachos Dale, dale De Chincha Ya, bueno Como dice Un gran agradecimiento A Castillo Alexis Ah, Alexis Te mando Ah, ya Lo que pasa Es que no sabía usted Que esto Este es el tema Que presenta Bueno Disculpa el caso Pero queremos hacerle Presente Primero que nada Primero que nada Un recuerdo Para el club Como institución Porque el hecho De que sea Un club formal Ya les da La forma de una institución Que es como Tenemos que manejar Definitivamente Más allá de ser un club Ahora tenemos Una responsabilidad No solamente Con los integrantes Del club Sino también social Que es un poco También empezar a cambiar La imagen Que tiene la sociedad Respecto al motociclista Y un poco Que el papel De los clubes Formales o no Es ese Mostrarle El lado El otro lado Del motociclismo O sea El lado para nosotros Es el lado De la diversión Del esparcimiento Y el lado Para la sociedad Es un poco Poder demostrarle Que el motociclista Es una persona Que tiene cultura Que respeta las normas Que es una persona Intachable Y eso es un poco Ayudar a cambiar La imagen O la mala imagen Que puede tener La sociedad Respecto al motociclista A ver Nosotros Hemos traído Un pequeño presente Para el club En general Como institución Que dice Conmemorando Su primer aniversario Y constitución Como club Punxal oficial 29 de junio Del 2013 Es una Pequeña placa Para que lo lleven De recuerdo En combinación A esta fecha Y con mucho cariño De parte De todos nosotros Vengan a las manos Por favor Vengan a esas palmas Por favor A todos Quieren saber Si es posible Y finalmente Fuera del tema De la institución Tenemos Un presente Que es para Todos los integrantes Del club Pulsar Nazca En reconocimiento Al esfuerzo Que están haciendo El día de hoy Y con mucho cariño De parte De todos los muchachos Del club Pulsar ¿Dónde está a ver? El representante De Chincha Representante De Chincha Mientras tanto Vamos a Esperar solo unos minutos Y también Invitar por favor A las Anfitrionas A traer Las copitas Para realizar El brindis De honor Aquí en el escenario Tienen su brindis Tienen su copita Vamos a esperar A los representantes De Chincha Mientras tanto También Queremos Ya ceder También El micrófono A los auspiciadores Quienes han hecho También todo lo posible Para que este evento Se haga realidad Vamos a recibir Palabras Del ingeniero Wilber Alfaro Vamos a recibir Con ese merecido Aplauso Por favor Palabras Del ingeniero Wilber Alfaro Muchas gracias Muy buenas noches Tengan todos ustedes Quiero empezar Felicitando A él Y a toda la organización De Nazca Por tener La iniciativa De institucionalizarse Como Acabamos de escuchar A uno de los integrantes De Lima Realmente Cuando estas instituciones Deportivas Traen un mensaje De disciplina Traen un mensaje De deporte Esto Enriquece Y engrandece A nuestra sociedad Hay que ver Como en el mundo Existen deportistas De la moto Y son realmente Organizaciones Importantes Esta noche Somos anfitriones Y queremos Que todos ustedes Jóvenes Dinámicos Jóvenes Con mucho Entusiasmo Siéntanse Bien En nuestra casa Porque los queremos De verdad Y queremos Que esta noche Sea una noche De alegría Y podamos Compartir Todos Este entusiasmo Que tienen Felicitaciones Gracias Gracias al hombre Y todos los integrantes De la asociación Pulsar Nazca Usted es ingeniero Para el apoyo Que viene realizando A los muchachos A esta nueva A este nuevo club Pulsar Nazca Muchas gracias Al ingeniero Wilber Alfaro A continuación También palabras Del representante De Portillos Líderes de moto Vamos a presentar A Willy Portillo Adelante por fuerzas Palmas para Willy Portillo Bueno Entre todos Tengan ustedes Muy buenas noches Quiero felicitar Al club Pulsar Por haber Organizado este evento En la ciudad de Nazca Yo como empresario Privado He tenido Y el deber De poder apoyar A todos los jóvenes Quienes organizan Este tipo de eventos Y hoy Ha sido De repente Una Una de nuestras Primeras experiencias Que tenemos Con el club Pulsar Y espero que ustedes Disfruten esta noche Y gocen De todo De toda la fiesta Que se va a hacer El día de hoy Gracias Antes de realizar Abel Club Pulsar Club Pulsar Que siga creciendo Y que cada vez Podamos hacer Visitas O intercambiar Nuestras visitas Y que realmente A todos Sus organizadores Y a todos Ustedes Por estar presentes Esta noche Brindemos Por el futuro Feliz Y por una noche Muy bonita Salud Con todos Salud 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 Con todos Con nuestros Aspiciadores Con los amigos De Chincha Pico Ica La gente De Camaná La gente De Ica Salud Por la inauguración Y presentación De este nuevo club Pulsar Nazca Felicidades A este nuevo club Adelante Con la fiesta Pulsar Ahí está Nuestro DJ Salud Con todos Éxitos Para El club Pulsar Nazca Éxitos A todos Ustedes Muchachos Y arranca Con la música A bailarse De hecho Vamos a disfrutar Vamos a bailar Y a gozar Todos los amigos De Chincha Pico Ica Camaná Un Pesejo Todos Que sigan la fiesta De esa manera De esa manera De esa manera De gran presentación